Bueno chicos, entonces vamos a continuar con lo que es funciones cuadráticas. Recordemos que para esto, lo recomendable hasta tener práctica es sacar lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. ¿Cuál es A? El coeficiente o el número que está al lado de X al cuadrado. ¿Cuál es el que está al lado de X al cuadrado? 16. ¿Cuál es B? El que se encuentra al lado de B. En este caso no, perdón, el que se encuentra al lado de X. En este caso no hay X. Entonces significa que B es cero. ¿Cuál es C? El número que se encuentra solo. Obviamente que cada una con su respectivo signo. Tengo A, B, C. Luego que pasamos a encontrar, pasamos a encontrar el discriminante. Con la fórmula que está dentro de nuestra fórmula general. Es lo que está dentro de la raíz. Que es B al cuadrado menos 4AC. Si reemplazamos nos queda 0 al cuadrado menos 4AC. Al multiplicar todo esto nos está saliendo 1.600. Menos por menos, más 4 por 25, 100. 100 por 16, 1.600. Pasamos a encontrar el vértice. Antes de esto, ¿qué nos indica cuando el signo es positivo? Como es positivo, nos indica que va a tener dos respuestas en la fórmula general. Cuando es negativo, significa que tiene respuesta imaginaria o no tiene punto de corte. Y cuando es 0, tiene una sola respuesta. Cuando en la discriminante nos da 0. Pues una sola respuesta cuando es negativo, no tiene punto de corte en X o tiene respuesta imaginaria. Para encontrar el vértice utilizamos la fórmula menos B sobre 2A menos la discriminante sobre 4A. Entonces, ¿cuánto es B? Decíamos que no tiene nada. Eso significa que 0 dividido para cualquier cosa me da 0. La discriminante menos 1.600 dividido para 4 por A por 16. ¿Cuánto nos queda? Nos queda igual a 25. Obviamente negativo, 0, menos 25. Y pues pasamos a nuestros puntos de corte. Primero el punto de corte en Y, que es el más sencillo. ¿Cuál es el punto de corte en Y? Solo decimos que Y va a ser C, nuestra variable C, o el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El que no tiene variable. Sería menos 25. Tengo discriminante, vértice, solo me hace falta el punto de corte en X. Para el punto de corte en X, paso a utilizar la fórmula general. Esta sí debemos aprendernos como que fuera nuestro nombre. Menos B, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4. Hace todo eso sobre 2A. Ahora, si reemplazamos, menos B, ¿cuánto era B? B era 0, más menos. No necesito poner todo esto, porque esto es la discriminante. Directamente solo pongo la raíz y la discriminante. 1,600. Todo eso sobre 2A. ¿Cuánto es A? Decíamos que es 16. Pasamos a resolver. Menos 0, más menos raíz de 1,640. 2 por 16 nos da 32. Como ya tengo tres números, podemos dividir en dos partes. Una para el negativo y una para el positivo. ¿Qué nos quedaría? 0. El 0 en realidad no tiene signo. Yo lo puse solamente para que se pueda visualizar, nada más que tenemos tres números. Pero si deseo, no lo puedo poner. Ya sé que va a ser menos 40 sobre 32. Uno positivo y otro negativo, tal y cual como tenemos ahí. ¿Y ahora sí puedo graficar? Sí. Ya no me hace falta nada. Tengo mi punto de corte en X, punto de corte en Y, vértice. Y la discriminante que dice que va a tener dos respuestas. Aquí está una, aquí está la otra. Se ha comprobado que la discriminante tenía razón. ¿Qué más? Vamos a comprobar. Que dice que mi parábola va a ser creciente porque la X al cuadrado es positiva. Vamos a ver si es que eso es verdad. Ahora, trazamos nuestra gráfica. Como el número mayor es 25, voy a irme de 5 en 5. En las Y. En las X voy a ir de 1 en 1 porque las X están pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 25, 30. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 25, 30. A ver, 20 me faltó aquí. 5, 10, 15, 20, 25. Listo. Pasamos a graficar. Aquí es menos 1, 25 y 1, 25. Dividiendo luego de eso. Dice que el vértice es 0 y punto menos 0.25. Es decir, en esta ocasión justo va a ser aquí. En Y. Porque dice que en X no se mueve nada para la derecha ni nada para la izquierda. Y coinciden estos dos que Y es menos 0.25. ¿Por qué? Porque X es 0. Ahora me voy acá. Menos 1, 25 por aquí más o menos. Aquí dice 1.25 por aquí más o menos. ¿Qué más? Nada más. Sabemos que la parábola es de esta forma o de esta forma. Y siempre parte del vértice. Entonces vamos a hacer la gráfica. Ojo, mucho cuidado. No es recto. Si ustedes hacen recto, esa sería una función. Valor absoluto. Casi se me va el nombre. Función valor absoluto. Tiene que ser con curva, no recta. Y tendríamos nuestra primera gráfica. Pasemos a la siguiente gráfica. Asimismo, encontrando discriminante, vértice, punto de corte en Y y punto de corte en X. Ya borré la fórmula generada. Vamos a hacer un poco de corte en X. Así mismo, hasta tener práctica, saquemos cada uno de sus variables. Luego podemos hacerlo directamente, no hay problema. ¿Qué es la A? Es el coeficiente de X al cuadrado. Es decir, el número que está al lado de X al cuadrado. ¿Qué número está? Se sobreentiende que es el 1. B es el coeficiente de X. Es decir, el número que está al lado de X. ¿Qué número está al lado de X? Menos 5. Y C es el número que está solo. Es decir, el número que está al lado de X al cuadrado. Ya tenemos ahí A, B y C. Vamos a encontrar el discriminante. ¿Cuál sería? Menos 5 al cuadrado, menos 4A y 6. Si multiplicamos 5 por 5, 25. 4 por 16, 4 por 4, 4 por 6, 24. Y esto nos da 1. Menos por más, por más, menos. Nos queda positivo. Cuando es positivo, indica que va a tener dos respuestas en la fórmula general. Cuando es positivo. Ahora pasemos a encontrar el vértice. ¿Cómo encontramos el vértice? Con estas fórmulas. Menos B. Menos. Y debemos volver a poner el menos de ese menos 5. Sobre 2A. ¿Qué nos quedaría? Menos por menos, más 5 sobre 2. ¿Qué nos queda igual a 2,5? Acá. Menos la discriminante. O sea, menos 1 sobre 4 por 5. A por 1. ¿Qué nos quedaría igual a menos 1 cuarto? Que esto es igual a 0,2. Perdón, 0,2. Perdón, 0,2,5. Ya tengo mi vértice. Mi discriminante. Ahora me hace falta encontrar los puntos de corte. Vamos primero por el punto de corte en Y, que es el más sencillo. ¿Cuál es el punto de corte en Y? Pues sencillo y fácil. Solo decimos que Y es C o es mi término independiente. En este caso sería 6. O como decíamos, término independiente del número que no tiene variable en la función. Ya tengo Y. Es 6. Ahora pasemos al punto de corte en X. Para esto sí, necesitamos la fórmula general. X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de la discriminante. B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Pasamos a reemplazar. X es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? B vale 5. Negativo. Más menos raíz cuadrada de... Tengo que resolver todo esto. No necesito volver a resolver porque ya lo hice acá al encontrar mi discriminante. Solo pongo 1. Y todo eso sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? 1. X es igual a menos por menos más 5. Más menos raíz de 1. 1. Y 2 por 1. 2. Ya tengo 3 números. Un número aquí, un número aquí y un número acá. Cuando tengo 3 números puedo dividir en 2 partes. 1 para negativo, 1 para positivo. Y queda 5 menos 1, porque estoy tomando para negativo, dividido para 2. Y 5 más 1, dividido para 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, a 2. 5 más 1, 6. 6 dividido para 2, a 3. Y ya tengo aquí los puntos de corte en X. Podemos ahora sí graficar. Vamos a ver si se cumplen. Que la gráfica dice que va a ser así. Porque mi X cuadrada es positiva. Veamos si se cumplen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estoy haciendo de 1 en 1. Porque los números no son muy grandes. Vamos primero al vértice. 2.5 en... En... X. 1, 2. 2.5 es decir, la mitad. Y 0.25 negativo en Y. Aquí. Ahora dice que va a cortar en X. Es 2. Voy a mi... X es 2. X es 3. Y en Y dice que va a cortar en 6. Aquí sí tengo que hacerle hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo los puntos de corte y el vértice. Puedo graficar. Para acá. Y para acá. Y tenemos la gráfica de nuestra función cuadrática. Se cumple. Dijo que iba a ser en forma de U. Excelente. A se ha cumplido. Dijo que iba a tener dos respuestas. Tuvo dos respuestas. Y ahí tenemos lo que sería nuestra función cuadrática. De todas maneras, durante la semana seguiremos viendo. En este momento vamos a pasar a la clase de repaso general. Para poder resolver todo esto, yo sí les recomiendo aprenderse las fórmulas. Sobre todo la fórmula general, que de aquí nacen las otras. De la fórmula general. Y obviamente saber cuál es A, cuál es B y cuál es C. Que recordemos que A es el número que está al lado de X al cuadrado. B es el número que está al lado de X. Y C es el término independiente o el número que está solo. La del factor polinomio. No entiende eso. Ya vamos a ver ahorita justo. La del factor polinomio. Vamos a lo que corresponde factor común polinomio. El primer ejercicio que tenemos dice X. Abro paréntesis. 2A más D. Más C. Menos. 2A menos B menos C. Como no hay nada parecido ahí. Lo que vamos a hacer es agrupar. Con la propiedad asociativa. Entonces, esto ya está agrupado. Me falta agruparlo de acá. Y tomo. X 2A más B más C. Menos. Abro paréntesis. Este menos. Me indica que todo lo que va a estar acá va a cambiar de signos. Todo esto. Este menos. Es decir, aquí tengo 2 menos 2A. Va a cambiar de signos. Va a poner ahora 2A. Este menos me indica que también va a cambiar el de acá. Ahora es positivo. Acá se hace positivo. ¿Por qué? Porque el menos lo extraje, lo puse afuera. ¿Qué sucede si yo este menos multiplico por cada una? Pues, voy a tener menos por más, menos 2A. Menos por más, menos B. Menos por más, menos C. Si se dan cuenta que si yo multiplico, llego a tener de nuevo lo mismo de acá. Es por eso que lo estoy agrupando de esta manera. Pongo el menos. Y ese menos me indica que cambian los signos de todo lo de acá. Ahora sí, voy a ver si es que hay algo insimilar. Y veo, ah, sí. Todo esto de aquí se parece a lo de acá. Entonces, ese es nuestro factor común. Y ponemos 2A más B más C. Inmediatamente que pongo el factor común, abro paréntesis. Y digo, esto dividido para esto, esto con esto se va y nos queda solo la X. Menos, pongo el signo. Esto con esto se va. Y si yo tengo dos números iguales, divididos, ¿cuánto queda? Queda 1. Esto es igual a esto, entonces queda 1. ¿Por qué? Porque cuando dividimos dos números iguales, siempre la respuesta es 1. Lo mismo acá. Estoy dividiendo dos términos iguales, la respuesta va a ser 1. Y ya tenemos ahí nuestro factor común polinomio del primer ejercicio. Ahora vamos al segundo ejercicio. Hacerlo de otro color para que no se confunda. X más Y. N más 1. Menos 3N más 1. Aquí no necesito agrupar nada porque ya están agrupados. Entonces, solo vemos cuál es el factor común. ¿En qué se parece? N más 1, N más 1. Entonces, eso se parece. Ese es nuestro factor común. Una vez que yo compongo el factor común automáticamente, abro paréntesis. Y me queda esto dividido para esto. Esto con esto se va. Y me queda solamente lo de acá. X más Y. Esto dividido para esto. Esto con esto se va. Y solo nos queda el 3. Entonces, podemos eliminar estos paréntesis y nos quedaría igual a N más 1. X más Y menos 3. Ya tenemos el factor común polinomio de nuestro ejercicio 2. Vamos al tercer ejercicio. Y el cuarto les queda para ustedes. Para que practiquen y refuercen sus conocimientos. Así mismo, ¿en cuál se parece? Recordemos que aquí hay un menos y veamos cuál tiene el término semejante. Pues, el que se parece es el X al menos 2. Una vez que escribimos el factor común, abro paréntesis y digo, esto dividido para el factor común, esto con esto se va, y nos queda solo X más 1. Más. Esto con esto se va y nos queda solo 3Y. Aquí podemos destruir este paréntesis y nos quedaría X menos 2. Paréntesis X más 1 más 3Y. Solo elimina estos paréntesis de aquí, nada más. Y eso sería lo que corresponde al factor común polinomio. De todas maneras, nos vemos la siguiente clase, el tercer, el cuarto y último ejercicio. Los que dejo para que ustedes puedan practicar. Se cuidan, chicos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!